cuando me los trabaje y la otra chama creo que fue más rude fue más grosera que la primera se acercó y me dijo ay si escribiste first mal y me empezó pero es que yo te dije ay vamos a entenderla porque es de otro país y yo así como que me molestó me molestó y 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 se prendió el flash salen a ver ay mira tu carita está todo sucio que pasó que pasó que pasó no me quieren mirar por el flash ay la pequeña aquí está mejor papi ahora me puedes mirar para que vean tu cara toda manchada ay mi gordo eso es lo malo ese flash bueno bueno más o menos lo lo biche lo biche ya sé que no puedo decir esa palabra pero que eso es muy normal en venezuela este ya lo lo limpie tan bonito y él se está limpiando ay mi quito otra vez aquí como que en el mismo lugar pero hoy está soleado y este voy a mi carro a donde más puedo pero estoy parada en otra parte yo se puede parar en distintas partes nunca tengo un puesto fijo este puesto está bien pesado oh por dios este les iba a mostrar que r y p para mi pobre coso de coso este porque no funcionaba pero miren milagrosamente el calor lo ha hecho volver a no cerraba lo juro era así como que estaba todo aguadito pero no sé si es el calor hoy no me puse no maquillaje solo tengo máscara y labial y es para ver si me voy a preguntar si me siento mal hoy jajaja no sé es así como que estaba cocinando y estaba haciendo unas cosas también me bañé hoy y fue así como que como te digo así como que no me dio tiempo como hacer un maquillaje iba a llegar tarde y no prefiero no llegar tarde de hecho voy a revisar o sea lo pasé así en la raya porque tenía que sacar 67 y se quedé como 76.9 una bien así y no sé si lo pasé pero es que estuvo rudo demasiado rudo demasiado rudo primer examen que yo veo que es así como que demasiado rudo jajaja pero bueno para el próximo para el próximo si le doy si le doy si le doy pero bueno veamos a los que haces pasar jajaja mira esta señora va a correr jajaja 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 me encanta la gente que se se trata de ejercitar y van por las autopistas y todo como que piso algo y ella se está echando los pies jajaja 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 esto se mejor es así como que esto es uno de los más cortos pero es más raro porque te paran aquí y te paran más allá más adelante es un fastidio no quiero escuchar nada romántico jajaja no quiero escuchar nada romántico ni pelis jajaja dije que no quiero escuchar nada romántico jajaja jajaja esto puede ser bueno se fue ok jajaja 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 ¡Gracias! 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 Música clásica Vamos a ver que tengo yo en mis músicas Oh, tengo la música celta ¿Qué es mi canción favorita de ellos? Escuchen Música 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 Este es un pedacito, este grupo se llama Circa Así como circo, pero como A al final Paleo, como palo, pero paleo, 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 palito Es muy bueno ese grupo, se los recomiendo Son de Austin, Texas Y siempre vienen a tocar aquí a un festival que se llama Coye, que fui con Carlos, ya se me olvidó el nombre ¿Renacimiento? Creo que es así Bueno, un festival de la época antigua Está súper fino, en serio Estaba cantando y el gato estaba dormido Pero de repente se paró y me miró así como una cara y como ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a cantar ahorita? Quiero dormir Y les quiero contar algo que me pasó hoy en la escuela Y se los comparto porque ustedes para mí sí son mis amigas Yo sé que muchas de las youtubers no las consideran sino como solo vistas Pero para mí sí las considero a todas las que me ven Amigas Y les voy a contar lo que pasó hoy Porque uno también se pone sensible día a día Y por eso es bueno decir las cosas y que vengan y te digan Bueno, Pati, yo creo que esto no era así Pero bueno Estoy trabajando en un proyecto con unas chamas Y nada, pues la vaina está ruda esta semana Está súper ruda Hay un montón de vainas que hacer Y trabajo y vainas y todo Entonces yo hago Porque ellas hacen una presentación Bueno, una de ellas hace una presentación Y la cosa es increíblemente extraña O sea, la información está súper técnica Súper complicada Cosas que no se pueden manejar en menos de cinco minutos Entonces así como que es un fastidio Y... Y nada, pues entonces yo trato ayer de hacer mi presentación Y todo lo demás Pero ustedes saben que inglés no es mi primer lenguaje Y le pueden preguntar a muchas personas que me conocen Que español también lo escribo fatal O sea, yo tengo como que mi mente va más rápido Y por eso me como letras y no sé qué escribiendo Pero es porque mi mente funciona muchísimo más rápido Y tengo que... Así como que me atoro Y no tomo mi tiempo Y escribo todo extraño X Entonces Vengo y yo entrego mi cosa Y se lo envío En vez de las chamas En vez de decírmelo en privado Se acercaron cuando estábamos en todo el grupo Y dijeron que Ay, no sé qué escribiste en esta presentación No puedo entender Todas las palabras estaban juntas Era así como que Lo que les faltó que era horrible Y así como que Me quedé callada pues No sabía qué decirles Era así como que Les quería decir Coño, por lo menos lo intenté Por lo menos trabajé Y la otra chama Creo que fue más rude Fue más grosera Que es la primera Y se acercó y me dijo Ay, sí Escribiste first Mal Y me empezó Pero es que yo te dije Ay, vamos a entenderlo Porque es de otro país Y yo así como que Me molestó Me molestó Me arreché Y... Y no sé qué hacer pues O sea Obviamente con esas tipas No quiero nada que ver Personal Termino esta vaina Y ir para afuera Olvídalo Pero no sé Son ese tipo de personas Que son demasiado sangronas Y yo no las aguanto Pero sí Eso fue lo que pasó Entonces no sé Me sentí medio mal Pero Es así como que Mandarles al carajo Pero mañana Ahorita no Ahorita no Y... No sé O sea No entiendo por qué Las personas son tan Tan crueles Con personas que son diferentes Porque en eso radica La gente se pone así Bullying Es porque son diferentes Los gordos Porque no tienen el mismo cuerpo Que tú Los feos Porque son feos Entonces así como que Me choca la humanidad Y una cosa me alegra Que no las voy a volver a ver Más nunca en mi vida Después de que termine esto Lo cual es genial Pero yo sé que voy a Voy a encontrarme personas así Más adelante Entonces así como que chimbo Y yo sé que yo no hablo inglés Perfecto Y yo se me quitó la fantasía De que lo voy a hablar Como un americano Ya sé que eso no va a pasar Así lo intenté Y lo trate todos los días Eso no va a pasar Porque lo aprendí Ya cuando era muy vieja Pero por lo menos lo trato Y hay personas que sí lo aprecian Que por lo menos lo intento Y hay otras que les saca de quicio Y bueno Por lo menos me siento afortunada De haber encontrado Dos personas que me comprenden Y se la pasan conmigo Y tratan de ayudarme en todo Pero este tipo de personas De verdad que simplemente Lo que hacen uno es hundirlo Y yo creo que Cuando la profesora diga Si No sé si hace alguna actividad extra Que uno pueda escribir Si le fue bien con el grupo No sé qué Yo voy a decir lo que pasó Porque De verdad que me fastidia O sea no es que me fastidie Pero es que Yo no lo haría Eso a una persona Que estuviera hablando español O intentándolo Pero bueno Hay que seguir Y me sale al culo Mami Pues muérense Que todo Casi Bueno casi todo El salón raspo Yo pasé en la raya Una amiga sacó Muy buena nota Pero de verdad Que estamos todos Fritos Pero bueno Hay más oportunidades De verdad Que este tema Que ella dio hoy De verdad Que está súper chévere Súper emocionante Así que Y hay un pocotón de tareas Como les he dicho Nos está bombardeando Con cosas Pero eso es bueno Porque eso nos ayudó Subir la nota Ahora de una A Tengo una B ¿Y ya mi lengua está toda? Estoy imprimiendo Un montón de cosas Y adivinen ¿Quién las está sosteniendo? La B María Las está sosteniendo Entonces Si Tengo que imprimir Un coñazo de cosas La tarea Más Print Print Entonces lo que yo hago Es que la programo Y le doy a imprimir A todo Y también acuérdense Que yo para estudiar Hago mis instrumentos Y los imprimo Y esto Están yendo en hojas Recicladas Espero que la profesora No le importa Oh Se cayeron Mejor las pongo aquí Así están mejor Están más seguras Allí Si esto está yendo En cosas así Porque Todo esto No me gusta Pobrecita No se lo voy a poner Así Lo siento mucho Por mis hojas Y tintas Y todo lo demás Pero No puede No le puedo Una tarea Con una letra Tan chiquito O sea Ella que no ve No le voy a poner Este 14 14 A ver Voy a cerrar Esto 12 6 Si Así está Mucho mejor Pobrecita Ok Esta es mi tarea Ahí está Esta me la quedo yo Para estudiar Toda loca Me contó ¿Qué haces ahí Momo? Abajo Abajo Ahí voy Voy por ti Voy por ti Voy por ti Qué estabas haciendo Ok Qué estabas haciendo Qué estabas haciendo Cuéntame Ven acá Ven 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 Eso es Good boy Good boy Good boy Good Rabbis i love you rabbit i love you come on good boy good boy good boy good boy homina are you shedding oh my god look at this girls oh am yeah you ruby hair what are you doing what are you doing money money no no momo no you're crazy okay i bet you i'm chilling with my homie i'm chilling with my homie 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 no no siendo serio escuché estoy pasando la tarde esto es lo que me encanta hacer una tarde después de un día agotador como el que fue hoy a mí no me gusta decir fue un mal día porque en realidad no lo fue simplemente hay gente estúpida en esta vida y lastimosamente está alrededor de nosotros pero sí aún así es una tarde hermosa de verano no está tan caluroso es una tarde deliciosa con esas cosas hay que lidiar en la vida en la vida no es el color de rosa y lamentablemente hay gente más estúpida que normal o digamos hay gente con buenos sentimientos y hay gente que apesta como ciertas personas pero a partir de mañana a partir de mañana no la devoran a nadie y que walking que walking mama que walking y si quiere que les muestre la tarde porque verdad que está delicioso ahí está el lucho sabroso y van a comer hay curry hay curry hay curry no sé qué es hacer curry les dedico la tarde mis cuchas adiós no está adiós no sé esta es pura cena típica venezolana con martín pola y ahora tú dale un mordisco uno dos mmm eso fue un mordisco grande qué tal me quedo qué tal me quedo dime qué tal me quedo buenas noches mis cuchas qué tal me quedo